Y las autoridades de seguridad descartaron que los 14 pandilleros muertos fueran líderes y dijeron que los asesinaron con arma blanca y algunos fueron estrangulados. El gobierno reiteró que se trató de una purga interna y decretó emergencia en el centro penal de Quesaltepeque medida que incluye la suspensión de visitas hasta que finalicen las investigaciones. Ocurrió de forma silenciosa según las hipótesis de las autoridades y todo apunta a que fue una purga dentro de la estructura de la pandilla que está concentrada en esa cárcel. Ya teníamos conocimiento de que tres habían sido asesinados, pero digo, completamos la información una vez terminamos todo. Varios de estos pandilleros estaban en detención provisional, mientras que otros pagaban sus penas por estar condenados a delitos como extorsión, homicidio, tenencia de armas de fuego, violación y conspiración para cometer asesinatos, entre otros. Bueno, mira, hay procesados y hay condenados también, la mayoría estaban procesados. Y la teoría de la purga se refuerza al conocer que un familiar de José Antonio Gutiérrez Marroquín, alias Pachanga, fue asesinado solo minutos después de la masacre. Casi horas de diferencia, su madre también fue asesinada, esto sucedió en el municipio de Aguilares, en el lugar conocido como Las Pantitas. También descartaron que los 14 fallecidos fueran cabecillas de pandillas. La mayoría de los que fueron asesinados no pertenecen a una, digamos, a una línea de mando dentro de la pandilla, la mayoría de ellos son personas de bajo nivel. Pese a que las autoridades aseguran tener bajo control la situación en el centro penal Quetzaltepeque, declararon una emergencia sin límite de tiempo, lo que incluye la suspensión de visitas para agilizar las investigaciones. Y a que no se efectúe el desencierro de los privados de libertad, ellos van a permanecer en sus celdas, y precisamente hemos decretado estado de emergencia porque las investigaciones van a seguir su curso. Hemos tomado medidas con otros penales también, que no tenemos como las alertas de que algo pueda suceder internamente, pero es necesario prevenir cualquier situación y hemos tomado algunas providencias del caso. Y ante el incremento de la violencia, Benito Lara confirmó que suspendieron también las licencias de los policías, hasta nuevo aviso. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Goy.